Con planes de expandir el mismo formato en otros países como Canadá, Estados Unidos, Argentina o Francia, la tercera edición del Universal Music Festival tendrá lugar en el emblemático Teatro Real de Madrid el próximo mes de julio, con figuras de la talla de Sting, Tom Jones, Pet Shop Boys, entre otros. El Teatro Real acogerá 10 conciertos de este festival como parte de la programación especial conmemorativa del 200 aniversario de su fundación y el 20 de su reapertura. De esta forma, con la presencia de grandes estrellas del pop y el rock internacional, el teatro continúa con el proyecto de apertura a nuevos públicos y otras formas de música. Pues nos parecía que era una magnífica oportunidad, que era abrir las puertas del teatro a otro público, a otra música. Los directivos de Universal, Marcos Calvo y Narcís Rebollo, dieron a conocer la programación e hicieron hincapié que con la apertura del festival, Sting también abrirá una gira mundial en grandes arenas y espacios públicos, teniendo como única concesión a un espacio más íntimo, el del Teatro Real. El Teatro Real es una de las catedrales del Bel Canto en España, con un aforo de 1.750 personas y que garantiza unas condiciones acústicas y de visibilidad excepcionales. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex. Notimex. Notimex.